Le voy a demostrar a todas las sabandijas vaporosas de Colombia y del mundo que al arcángel del dinero le sobra la plata Sabandijas día y noche, de mi rabo andan hablando Dejen de estar criticando y pónganse a trabajar Mejorador en la imagen, como si fuera su mamá Que yo acostado en mi cama, envidia les hago dar ¡Poten el vapor, sabandijas inundas!